Ya fue mi amor, el que te engañe te mete los cuernos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué cantidad de veces, no sirve, déjalo, liberá esa mente, yo hablé mucho con vos y de corazón porque te quiero, un pasito al costado no sirve mi amor, sos demasiado mujer para él, él puede ser un divino pero no es para vos, aparte ya te reitero, pero que te ingresa en el cerebro el tipo que te mete los cuernos encima de una relación, que lleva un poco tiempo, que todo tiene que ser amor, pasión, respeto, olvidate, no va, no sirve No sirve y lo va a seguir haciendo y la que venga lo va a pasar peor y va a ser así porque ella está con esa onda, esa es su temática, soltá porque vos sos una reina y te va a venir algo mucho mejor